De regreso en el Palace Indian Gaming de Limor, California, después de esa impresionante victoria por parte del ex campeón del mundo, Stevie Johnson, que quiere un combate en contra de Floyd Mayweather. ¿Tú crees que le puede dar el kilo, le puede dar la batalla? Creo que va a ser una buena pelea, pero no creo que pueda vencer a Floyd Mayweather. A estas alturas de su carrera no. Este es un joven, Rolando Reyes, que la verdad tiene gran futuro, 13 victorias, 2 derrotas, 2 empates, 9 knockouts en su esquina. Ahí vea a José Miguel Aguíñiga, que estará con nosotros como estelarista en Chicago el 11 de abril. Así es que un peleador con gran orgullo allá en Oxnard. Así es, él se va a enfrentar en contra de este joven, Manuel Bocanegra, de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Boxeador que tiene 10 combates como profesional, 7 victorias, 3 de ellas por la vía del cloroforma. Y vamos directamente con la voz del box, Lupe Contreras. Damas y caballeros, este es el próximo combate pactado a 4 asaltos en la División Peso Super Ligero. Ladies and gentlemen, this is our next part of the evening set for 4 rounds of boxing in the Super Lightweight Division. Los jueces, the judges, Abe Belardo, Steve English y Dr. James Jan Ken. El referee, Raúl Caiz Jr. Y en la esquina roja, en la red corner, vestido de color negro. He steps into the ring wearing black colored trunks. A un peso de 141 libras y media. Weighing in at 141 and one half pounds. Como profesional, mantiene un récord de 7 victorias y 3 derrotas. 3 de sus victorias por medio de knock-out. De Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Manuel Bronco, Boca Negra. Y en la esquina azul, en la blue corner, vestido de negro con color plateado. He steps into the ring wearing black trunks trimmed in silver. A un peso de 136 libras. Weighing in at 136 pounds. Como profesional, mantiene un récord de 13 victorias con 2 derrotas, 2 empates y 9 de sus victorias por medio de knock-out. As a professional, he has 13 victories with 2 defeats, 2 draws and 9 of his victories coming by way of knock-out. De Oxnard, California, Rolando, el Pochito, Reyes. Así que va a ser el Pochito en contra del Bronco. En esta ocasión, el referee Raúl Caiz Jr. Nosotros vamos al quién es quién de estos dos peleadores. Boca Negra, 2 años mayor, 5 libras y media más en el peso para el Bronco. Sin embargo, 2 pulgadas de ventaja en estatura y una en el alcance para el Pochito, Rolando Reyes. ¡Listos todos! Ahí tiene usted el primer tañido de la campana para estos dos peleadores. El Pochito de Oxnard, California. Tierra de grandes boxeadores. Manuel Boca Negra también de Ciudad Juárez. La tierra de Juan Gabriel y de grandes pugilistas también. No es que ya nos íbamos al head del país. No, ya, 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 ya. ¿Por qué no vinimos a trabajar acá a Lemoore, California? Bueno, como estos dos caballeros, uno de la colonia, la tierra del feroz Fernando Vargas que va a regresar al boxeo por ahí en el mes de mayo o junio, según dice la empresa Main Events. ¿Ya sabe con quién? No, todavía no tiene un rival. Pero ya tienen la fecha de su retorno al cuadrilátero del feroz Fernando Vargas. El bronco usando una protección en la rodilla izquierda. Y va a ser en julio, no en junio. Así es que ya va a cumplir su suspensión un mes más y vámonos. Exactamente. Bueno, también la colonia, de ahí salió Rampa García, dos campeones del mundo. Así es que gran linaje ahí en la ciudad donde las fresas se dan a montón. Colonia, el gimnasio de la colonia. Uy, qué uppercut le acaba de conectar el pochito a Rolando, a Manuel Bocanegra, el bronco. Y lo terminó el uppercut con ese, con un recto de izquierda realmente impresionante. Bueno, de combinación en el contragolpe nuevamente del joven de la colonia. Ya manda en retroceso el bronco, que por algo le dicen bronco, aguanta. Y tiene, aunque es bronco, tiene quicada de mula. Y aguanta bastante. Y pega muy bien también el bronco Bocanegra. Manuel Bocanegra. Ha sido noqueado en dos ocasiones. La más importante en el 2002, en San José, California, el 23 de mayo. Mayri Mike Anchondo. Así es que es un peleador que aguanta, pero también cuando le pegan los grandes. También estás hablando ya de grandes ligas, Mayri Mike. Un bloqueador que está prometido mucho en el arte de Cristiana. Y precisamente empezamos muy bien ahí de mano derecha por parte del pochito. El pochito Rolazo Reyes. Bueno, derecha por parte del bronco también. Pero lo que me gustó del pochito es la combinación. Primero el jab y después un cruzado de derecha. Perfectamente bien colocado a la mendíbula de su rival. Ahí demostrando una buena defensa. Aprovechando su estatura y alcance para aventajar en este primer asalto. Y el contragolpe, Bernie. El contragolpe que tiene el pochito también. Cuando está entrando Bocanegra da el paso para atrás el pochito. Y ahí justo cuando comienza a tirar sus combinaciones. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más en la casa de los campeones Telefutura. En este segundo episodio intentando revertir los papeles. Siguen los dos ahí justo en el centro del entanimado. Muy bien ese jab, sí. Le sacudió las neuronas a Bocanegra. Le mandó la cabeza para atrás una vez más. Se cubre muy bien con la mano derecha y con la mano izquierda trabajando justo como dictan los cánones del boxeo. También un excelente movimiento hacia atrás y hacia los laterales por parte del joven de la colonia. Hace que falle el bronco. Y este peleador sí que está utilizando su ventaja. Aunque sea poca en alcance de una sola pulgada. Pero las dos pulgadas de estatura también las está haciendo valer. Y mira ahí conecta las combinaciones por parte del pochito. Y después dando los pasos para atrás. Muy inteligente. Es un boxeador realmente. Yo no lo había visto pelear anteriormente. Pero me está impresionando mucho el pochito Reyes. Gran talento Rubén Juárez. Además del hermano de José Aguíñiga trabajando ahí en la esquina de Rolando el pochito Reyes. Así es que tiene buen rincón este joven para darle consejos y para ayudarle. Excelente la combinación. El 1-2 mejor no se puede dar Ricardo. Sí, no tiene una excelente esquina. Y la esquina ayuda muchísimo. Da la motivación y te dan las claves para la victoria. Luis Juárez es un joven también que trabaja en el Boys and Girls Club de Ventura. Ahí es donde trena Guíñiga y varios otros peleadores. Y él los toma desde niños en realidad. Y los ayuda a aprender este arte del cristiano. Y estamos viendo el excelente trabajo que hacen estos jóvenes. Pero ahora sí Boca Negra sacando sus mejores golpes. Pero de la misma manera lo contrarresta el pochito. Está en problemas. Está en problemas el bronco Boca Negra. Una ráfaga impresionante de golpes. Ahí casi se le doble el tobillo al bronco. Y está tallando Rolando el pochito Reyes. Pero está a un golpe de acabar esto. Sí, a un golpe. También nos damos a la pausa prácticamente. Porque llegamos al final de este segundo asalto aquí en Solo Boxeo Telefutura. Hacemos una pausa y realizamos con mucho más en breve.